¿Qué es la probabilidad de precipitación? Que caiga algo. Aunque lo que caiga sea lo que ha caído esta noche, esta madrugada y esta mañana. Hacemos referencia también a esa lluvia que, bueno, lluvia. Si definimos lluvia como que cae agua del cielo, pues sí, pues lluvia. Pero caen los menos que espachan por lluvia en cualquier sitio también, también es cierto. Bueno, en algún momento ciertamente esta madrugada hasta se oían las canales, que era una alegría, pero bueno, en fin, como decimos, los menos que te venden por lluvia en cualquier parte es lo que nos ha tocado a nosotros en estos días. Y vamos a seguir con esa dinámica. Como ven ustedes, bueno, aquí la peor parte, porque ha sido mala, de lluvia se la ha llevado la zona de Málaga. Ahí sí ha caído demasiado, con demasiada fuerza. Pero nosotros decimos, bueno, pero si es que son las mismas nubes, ¿no? Bueno, pues aquí no nos han descargado. Hemos tenido todo el día nuboso. Algún intervalo, en algún momento determinado, como ven ustedes. Pero lo cierto es que, bueno, ahí viene otra. Y a ver si esa otra, que es la que tenemos en estos momentos encima, pues nos deja algo más de precipitaciones. En ello estamos. Seguimos con esa borrasca en esta zona. Bueno, Gloria, pues ya se ha desplazado hacia la zona de Córcega y Cerdeña. Y lo único que les podemos decir que llama más la atención es, conforme se va desplazando ese frente ocluido, o ven de nuevo, en dirección este, la gran borrasca que se está formando al suroeste de Islandia, que por supuesto no nos va a tocar, porque nosotros seguimos con el anticiclón aquí en plan molesto. Posiblemente toque en la semana que viene, a partir del martes-miércoles, a la zona de Galicia. Aquí será difícil, difícil, alguna posibilidad ahí, pero vamos a ver si teniendo la borrasca en todos los altos como la hemos tenido estos días, ha caído lo que ha caído, pues lo cierto es que no ponemos la mano en el fuego ciertamente, porque la próxima nos va a caer algo. El sábado, teóricamente, según los modelos, pues debería ser un día de precipitaciones, volvemos a decir. Si el caso es que llover está lloviendo, pero es lo que decimos, ¿no? Como dicen por ahí, un coche roto, destartalado, que tenga prácticamente el chasis, técnicamente sigue siendo un coche, pero poco más o menos. Eso, mañana, como ven ustedes, pues vamos a tener todavía, todavía, esas zonas de precipitaciones, pero se van a ir desplazando hacia el este y a partir del domingo la situación sería mucho, mucho más tranquila. Y como decíamos, alguna posibilidad de precipitación habrá al miércoles, pero muy, muy pocas precipitaciones y, desde luego, este frente no va a llegar a nuestra zona. Como decimos, para mañana, para mañana hay muchas posibilidades de precipitación. De hecho, en las horas centrales del día lloverá en algún momento, con toda seguridad, pero ya a partir de la tarde se irán abriendo grandes claros. Habrá nieblas, eso sí, si van a viajar por la noche, mañana tengan cuidado. Y para el domingo, como ven ustedes, la situación es mucho más tranquila. Tal como decíamos, para el martes, miércoles, hay alguna posibilidad de precipitación, pero, en principio, no creemos, no creemos que llueva. Ahora, que también puede pasar que uno compre 50 números y no le toque la lotería y con medio décimo, pues vaya, también puede pasar, ¿no? Pero, como decíamos, muy pocas posibilidades para la semana, la semana que viene. Y en cuanto a la temperatura máxima y mínima, pues como ven ustedes, mientras esté nublado, la temperatura se va a mantener en unos límites en torno a los 5 grados. Una vez que las noches queden claras, la temperatura va a caer, va a caer bastante. ¿Cuándo vuelve a subir? Cuando vuelve a nublarse. Es lo típico de esta época del año. Es decir, en el momento en el que se nubla, la temperatura máxima baja, es decir, hace menos calorcito durante el día, y la temperatura mínima sube. Las noches no son tan frías. Lo que es la amplitud térmica es muy pequeña. En invierno, cuando queda raso al sol durante el día, se está mejor. La temperatura máxima puede subir un poquitín, pero la temperatura mínima se desploma. Con lo cual, la amplitud térmica es mucho, mucho mayor. Es lo que vamos a tener. La temperatura ligada a esas nubes. En cualquier caso, como decimos, mañana hasta media tarde, debería ser un día nuboso, cubierto y hasta lluvioso. A ver si es verdad que mañana podemos usar los paraguas por la calle sin sentirse un poquito un exagerado. Es decir, vamos, que llueva, que uno pueda quitarle el sonido a la música y disfrutar del sonido del agua. Porque, como decimos eso, desde luego llevamos ya muchos, muchos días sin poder disfrutarlo. A partir de media tarde, en cualquier caso, se comenzarán a abrir grandes claros para el domingo. El domingo bajará la temperatura mínima, subirá la máxima un poquitín. Así sea, a ver si el sábado es un día de lluvia, de disfrutar del agua. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me salen fieles. ¡Gracias!